Doblajes perrones, Kaguya-sama, segunda parte Pero que ves, Caro, como puedes ser tan cínica, mientes con todos los dientes Señorita, lo que usted tiene es paranoia, no se que decirle, ya se armó su propia película Presidente, su cara no dice mas o menos, de hecho es mas bien como de nos va de maravilla Tal vez eres un buen muchacho Ishigami, perdona por pensar que eras una bestia que abusa de las chicas con nojikaiachos Doloroso, que bárbara No, no puede ser, conectó tu juego a la televisión Ai Hayasaka, asistente personal de Kaguya Shinomiya, es toda una profesional manejando las absurdas demandas de su señora En mi opinión deberías quedarte y disfrutar de lo que te ofrece el consejo Lo que dices no tiene sentido Presidente, creo que este sujeto se está pasando de la raya Unirse a los porristas no te convierte en una persona en onda, solo hay gente en onda entre los porristas ¿Qué están haciendo esos dos? Creo que ya alcanzó la irvana El ABC del amor ¡Wow! ¡Una ha por ese hawai! Y no Y entonces Es que soy popó ¿Eres popó? Se dice que a un estudiante de preparatoria le llega a tomar entre 3 y 6 meses en una relación para ser capaz de llegar hasta la letra C ¡Caray! ¡Oiganme! ¿Qué les pasa? ¡Dejen de hablar como villanos de telenovelas! ¡Qué bueno! Pensé que yo era la única que no estaba agregada ¿Cómo crees? El ganador es aquel que acumule más dinero, igual que se hace en cualquier juego de mesa tradicional ¡Ay, qué original! Debo ver la ropa interior del presidente Me salió un uno Sí, ya te moriste Ishigami Mis ojos se ven tranquilos y amables como los de un galán de anime Hay que tomarnos fotos, ponerles en Twitter y subirlas a Instagram ¡Síganme en Instagram! Hay una gran posibilidad de que experimentaran el Nirvana Estamos observando a esos dos para saber si llegaron al Nirvana ¿Ellos ya llegaron tan lejos? ¡Ay, Jesús de Veracruz! ¿Cuál eres tú, presidente? Es el supermago verde ¡Porfis! 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 ¿A qué se refieren con Nirvana? Creo que en esta situación significa llegar al cielo también es hacer el... Mi deber como buen padre es escuchar los problemas de mi hijo Quiero ser tu sugar daddy ¡Ay! ¡Gun! ¡Ay! Tengan cuidado ustedes dos Este juego es una gran porquería ¡Ah! ¡Una casilla de parto! ¡Acabamos de tener un hijo! ¿Qué? ¿Un hijo? Parece que me convertí en toda una mami adolescente Estoy de acuerdo ¡Bien, dicha mis valientes! Te ayudaré a secarlos ¡Dámelos, por favor! ¡Genial! ¡Ya se los vi! ¡Qué indecente! ¡No puede ser! ¡No es que yo quiera ver sus cositas! ¡Yo no soy una mujer vulgar! ¡Ay! ¡Ay! ¡Eres toda una waifu! ¿Ahora los jugadores entrarán a la vejez? Quiero mi coco Bueno, ¿por qué no? Yo también le entro Miyuki, yo te convertiré en un cantante verdadero ¡Déjaselo a tu mamá! ¡Me escuchan! ¡Todos los hombres que viste Boxer! ¡Son unos sinvergüenzas! ¡Solo un gigolo usa esta clase de Rafa! ¿Sabes qué es un gigolo? ¿Qué es eso? Ah, caray ¿Y el festival deportivo? ¿Valió que eso? ¡Te toca, superior a Fujiwara! Supe que mi marido me engañaba ¡Ahora nos divorciaremos! ¡Ay! ¡Qué mañoso, presidente! La sensación de peligro se asemeja al amor ¡Lo que tú haces no es bailar! ¡Te ves como un marimundo retorciéndose al ritmo del tambor! ¡Parece una escena de la exorcita! ¡Ay, por favor, presidente! ¡Es imposible que puedas creer en semejante embustera! ¡Es una sádica que disfruta de ver videos de objetos aplastados por una prensa hidráulica! ¡Pero resulta que el pobre tiene una enfermedad terminal y al final demora! ¡Qué! ¡Tapa su boca antes de que diga más spoilers! Y no puedo hacértelo tan bien ¡Pero sería mi primera vez! ¡Enunciado mandamientos de estorbar! Yo también hacía el 3 de marzo ¿Por qué tenías que decir eso, burro tarado? Si una persona te atrae solo por el físico, eso es de... ¡Lo peor! ¡Falso! Como que es a vegano Ya quiero renunciar al consejo ¡Resulta que ella quiere renunciar! ¡Luna llena! ¡Reunámonos para verla! ¿Y ahora qué bicho raro te picó? El resultado de hoy Fuyiwara ganando como siempre, paps Pensar en cómo verlo en paños menores es indigno ¡Ay, qué bien! Entonces pediré la más bonita Sí, cómo no Yo sé que tú ensamblas tus propias computadoras ¡Hola, qué tal! ¡¿Querías mantenerlo como un secreto de cabo raro?! ¿Listo, Miyuki? ¡Ay, Diosito! Matrimonio ¡Ay, qué miedo! Su expresión dice ¡Ay, pero qué hombre! Algo así es lo que yo espero de mi verdadero amor Se le usa mi dinero para gastar los juegos de azar y mujer suelas ¿Cómo puede tratar así a su negada esposa? De hecho, ambos están emocionados por la situación actual, Picarboni ¡No se oye! ¡Eres fuerte y valiente, Hino! Y aún así le siguen el juego ¡Habla! ¡Dime qué te gusta esto! Me cae como anillo al dedo Shirogane quería proponer a él lo mismo ¡El presidente es un hígado! ¡No se puede confiar en él! ¡Era una broma! ¡Me gustan las pantaletas negras! Y no, no es lo que crees ¡Mis pantaletas no son negras! ¡Aléjese! ¿Qué, macho? ¿Qué haces aquí? Todos en el consejo desean enamorarse Esta es una epidemia del síndrome de manga shoujo ¡Hasta el narrador suena raro! ¿Cómo reconozco el amor verdadero? ¡Ay! ¡A tu edad ya uno lo sabes, cosita! ¡Mi polluelo ha roto el cascarón! ¡Estoy muy orgullosa de él! Este será mi debut como travesti ¡Vaya, vaya! ¡Y Shigami usa calzón de abuelito! ¡Sucia! ¡Genial! ¡Este TikTok puede hacerse viral! La superiora usó esta ropa el día de hoy Estoy a punto de probarme su ropa A ver si no acaba gustándome Es el baile folclórico que los estudiantes de segundo presentarán en el festival escolar Chirogane dijo que lo dominaba ¡Ay, sí! ¿Cómo no? Recortó las palabras de su padre ¡Va, si no mía te toca! Pero igual le valió y lo ignoró Así que supuse que debería unirme al escuadrón de porristas Tal vez así podría por fin estar en onda Porque la gente no lo entiende Bueno, si tienen TikTok ahí se ven ¡Bye, bye! ¡Ahí se ven! ¡Sobre la academia y no! ¡Hashtag! ¡Cabezas rapadas geniales! ¡Ya es una tendencia en Instagram! ¡Sí! ¡Dal para cual! ¡Y os los hace! ¡Y ustedes se juntan! Sí, tomé algunas imágenes muy buenas A ver... A veces eres un padre normal ¡Eres un rabo verde! Podré tener juegos y poner fotos en Instagram ¿Qué es esto? ¡Maldita lisiada! ¡Maldita lisiada! Me pregunto qué es lo que la tiene tan desanimada ¿No será que le duele la pancita? El misterio del presidente Yigoló aclarado Incluso hay quienes confiesan su amor en un mensaje Si te dejan en visto, es el fin ¿Quieres que te ponga un listón en el cabello? No sé, no me vaya a gustar Ash, creo que ya me gustó Eso no significa nada para mí Su pulso está por encima de 200 Late como burro sin mecate Y la batalla continúa ¡Continúa! ¡Continúa! ¡Qué bárbaro! Y ya sabes que si te gustó este video No olvides darle like Y comentar qué doblaje perrón te gustaría Que incluyese en el próximo capítulo Ahora sí me voy ¡Se ayunará! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!